El mensaje de Jennifer González no puede ser más evidente y mi impresión es que es eficiente. Populares, independentistas, esta es la raya. O yanquis o puertorriqueños. No lo está diciendo así, porque si dice eso, se complica la cosa. Pero no es el mensaje de Pedro Abizu Campos que decía o yanquis o puertorriqueños. Es la suprema definición. Pero está diciendo esta es una elección de proamericanos o antiamericanos. Y ya está. Usted tiene que decidir con quién usted está. Con los proamericanos, con la unión permanente o con la independencia de la izquierda liberal, progresista, comunista, estalinista, leninista y todos los asesinos. Cuba, Venezuela y Nicaragua. Esa estrategia es eficiente. Esa es la verdad. Esa estrategia funciona. ¿Por qué? Porque el electorado puertorriqueño es mayormente gente de la tercera edad. 50 años plus, especialmente mujeres, 50 plus. Eso es así. Y esa proyección funciona sobre todo en ciertas edades. Porque aquí, en efecto, no es. Y la gente que me dice, ah, pero contra Hernández Colón no funcionó. Hernández Colón tenía un discurso bien pro Estados Unidos y a favor de Lela. Y hablaba de que había que negociar el Lela. Pero Hernández Colón no estaba reuniéndose con Chávez, con Maduro. Y aparecía en fotos con Ortega. Es la verdad. O sea, hay aquí hay un historial. Hombre, que me guste a mí o no me guste. Son otros 20 pesos. Pero hay un historial donde tú puedes poner una foto de Maduro, de Chávez y Juan Dalmau y Rubén Berrío y Ortega y Juan Dalmau. Y tú puedes poner el discurso de Mariel de Santiago, que cuando va a estos grupos no alineados, pues estos discursos están ahí. Y esa es la historia. Ah, que el PIB se distanció de Ortega y Nicaragua por las barbaridades que ha hecho. Sí, pues pero por qué ese mensaje funcione? No es lo mismo que contra el Partido Popular, porque el Partido Popular es el partido del Estado libre asociado, no el partido de la independencia. Y máxime cuando la alianza es en efecto de el partido independentista con otro partido que también lo que es básicamente es una alianza interna de lo que era el MUS, el PPT y Alexandra Lugaro, que también es independentista, que también tiene José Fernando Márquez y tuvo a una candidata, que ahora está con el PNP Jennifer González, dicho sea de paso. So plantear que esta campaña no funciona es no entender el electorado puertorriqueño. Así que me parece a mí que la estrategia de Jennifer González es eficiente, funciona y además de eso está bien pensada. Lo que sí yo creo es que los que plantean que el Partido Popular tendría que reaccionar para evitar que esto siga así. Es que no tienen los recursos económicos, porque para tú poder cambiar esta trayectoria de proamericano o antiamericano, tendrías que tener un mensaje que esté todo el tiempo ahí, machaca, machaca, machaca. Y José Manuel no tiene esa capacidad económica, por la razón que sea, no la tiene. Ni liderato de paso tampoco. Te voy a dar un ejemplo de que para mí son asuntos que te dicen lo que está pasando también en los municipios con relación al Partido Popular. Mi compadre, don Benjamín Ortiz, está allí en Sidra y él siempre se ha dedicado a ayudar candidatos porque él tiene huevas de sonido y qué sé yo qué. Y este fin de semana estuvo en una actividad del Partido Popular y me decía que el alcalde incumbente de allí tenía una caravana y la caravana estaba raquítica, que no había prácticamente nadie. Y que la candidata del PIB en aquel momento, en este momento, en Sidra, pues las reuniones se les estaban llenando. Eso no era ni siquiera para pensarse hace un cuatrenio atrás. Así que eso te está diciendo también que las estructuras de base del Partido Popular también las habían abandonado. El Partido Popular incluso se ha dedicado a abandonar líderes históricos del Partido Popular. Te voy a dar un ejemplo. Aquí Nina Valedón hizo una expresión sobre un asunto y le cayeron arriba como cuatro o cinco. Más fervientemente que lo hubiesen hecho contra la oposición política. Esa es otra 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 razón. Nina Valedón, que era la subsecretaria del partido. Que fue el secretario del partido de José Luis Dalmao y trabaja con José Luis Dalmao al día de hoy, cuando era presidente del Partido Popular. Así que nadie puede decir ni cuestionarte que es una popular del corazón de rollo. Esa es otra 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 otro ejemplo que usted puede estar en desacuerdo o en acuerdo con lo que hizo. Eso es otra cosa. Pero desde el presidente del partido salió a caerle arriba. Esa es otra situación. A eso tú le añades que la campaña que está sucediendo al día de hoy de Jesús Manuel. J. ¿Cuál es la campaña que tiene Jesús Manuel al día de hoy? Que va a sacar a Luma y que no la alianza es independentista. Y un anuncio que saca cuando él era niño y está la foto de él de niño durante 30 segundos durante el anuncio y la cara de él como dos segundos después. Nadie puede reaccionar. Nadie puede ni siquiera hacer el match de que este es el niño y el adulto. Hasta más estructurada está esa campaña. Pues mira, los números que yo he visto, que para mí lo que me dice. Lo que está sucediendo realmente dentro de las campañas políticas dentro del PNP, Partido Popular, no sé si la alianza ha hecho, bueno, más allá de la de lo que fue la encuesta de Jorge Benítez, ha hecho encuestas o ha hecho grupos focales. Imagino que las habrá hecho, pero eso no los he podido, no los he podido ver. He visto encuestas del Partido Popular que hicieron una gracia artesanal hace unas dos, tres semanas atrás y he visto algunas de sectores privados y he visto una de la comisionada residente. Y lo que me dicen todas esas encuestas es que la alianza ha tenido un incremento en fuerza. Pero ha sido a consecuencia de una migración de votos del Partido Popular. A la alianza y hay una gente dentro del PNP y dentro del Partido Popular que son proamericanos, que son pro los Estados Unidos, que son los tres pilares de Lela como moneda, como un ciudadanía y como un defensa, que ven también la posibilidad de que la alianza tenga algún acceso al poder, la posibilidad de tener el poder. Y eso tiene a muchos populares, mucho más personas de quizás de una edad particular, un poquito jamaqueado. Y la estrategia del Jennifer González y de su grupo de campaña es si de donde se están sacando la migración de votos de este lado, yo voy a sacar votos también de ese mismo lado y los atraigo a mí. Y la gente podrá decir, ah, pues entonces quiere decir que no está tan al frente nada. Bueno, ¿quién quiere ganar por poquito? Pues si yo puedo ganar por mucho. No, además que el voto legislativo lo jalas por ahí también. Claro, obviamente. Claro. Pero también, Adolfo, te voy a decirte algo. Yo tengo otra impresión. Y dije esto los otros días y sé que tú me tripiaste o no me tripiaste, pero me decías como que por ahí no es. Pero no es la primera vez que me han dicho por ahí no es. Yo te puedo decir que mi impresión es que ella sabe, una de dos, si tú defines esto en una elección. Ah, y lo hablé con Balvinos otros días también, que tuvo en mi canal de Patreon, que sale creo que hoy una conversación de cuánto está costando la pauta, que es bien interesante el costo de pauta. Ha cambiado bastante, cuatro años pasado y la anterior versión. Me imagino que ha bajado, no lo he visto, pero me imagino que ha bajado. Hay un cambio del costo también, o sea, no solamente que ha bajado la pauta, el costo ha cambiado porque redes sociales se ha fortalecido. Bueno, eso de nuevo, mi canal de Patreon.com diagonal jfonsekpr sale, si no, hoy es mañana, el contenido con Luis Balvinos de la pauta mediática específicamente. Y el costo y el informe de, ¿verdad?, cuando está gastando un candidato versus el otro, eso también va a estar en mi canal de Patreon.com diagonal jfonsekpr, así que le agradezco a Luis y a la gente, ¿verdad?, que se han suscrito a mi canal. Pues, lo que te decía, yo también tengo la impresión, Adolfo, de que Jennifer González puede estar buscando también algo. Y esto es una especulación total y quizás hasta disparate, pero esta es mi opinión, ¿verdad?, far-fetched, ¿verdad?, tú soy yo. Si tú sabes que los populares están viendo en la alianza como la forma de derrotar al PNP, ¿tú prefieres que voten por mí o por el Partido Popular? Tú sabes que hay una erosión y esa erosión está migrando hacia allá, hacia la izquierda. Pues yo quiero que voten por mí. Pero al menos, si no votas por mí, vota Popular. O sea, fortalece el Partido Popular. El mensaje de Jennifer González, mi impresión, es simplemente evitar la migración hacia la alianza. Mucho más que un mensaje de vota por mí, que, hombre, seguro vota por mí. Pero, ¿cuál sería el chilling effect? O sea, la estrategia mediática de hacer esto pro-Estados Unidos o anti-Estados Unidos, pro-americano o anti-americano, son dos alternativas. Ese popular Roberto Pratsista, ese popular Eduardo Batista, ¿verdad?, batiaísta. Ese popular de voto presidencial Héctor Ferreísta, que son de la gente que creía... No estoy hablando del hache en la mano de izquierda caballerogeña. Sí, de Tony Fa. No estoy hablando de Tony. Esos populares de la enmienda a Vizcarro, no, no, perdón, Néstor Dupré, pero te voy a incluir en esa. Los Néstor Dupréístas, los Luis Vegaístas, no, 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 esos no. Esos van para la alianza, estamos conscientes. O tienden hacia allá. No sé si Luis Vega se haya ido a la alianza. No, 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 creo, no creo. Mi punto es que hay gente que puede visualizarse votando por la alianza. Puede ser más fácil. Con comodidad, correcto. Pues, ¿qué tú quieres? Tú quieres hacer que esa gente vote popular. That's it. O sea, yo no necesariamente voy a lograr que votes por mí, pero voy a evitar que votes por ellos. Y tú divides la oposición y así ganas. De nuevo, no he visto encuestas que me digan lo que estoy diciendo. No he visto focus group, que es lo que presumo que conociendo a Francisco Domés tiene que haber hecho cinco focus groups. Y en esos focus groups tiene que haber hecho esa gestión. Tú buscas. Todas las semanas están haciendo focus groups. No, sería. Eso fue lo que pasó con Luis, pero no dejemos de ver. O sea, tú pones, tú estoy seguro que Francisco Domés es el focus group y dice, ok, tengo dos opciones. Y estoy de nuevo con el sombrero de analista aquí. Estoy tratando de ser lo más objetivo posible, aunque yo sé que mucha gente no lo cree. Mi impresión es que aquí el focus group está diciendo, tú tienes que fortalecer al Partido Popular porque hay populares que jamás van a votar por el PNP. Pero tú tienes que hacer que vean con desdeño a la alianza, que vean con mal ojo a la alianza. ¿Cómo tú haces eso? Pues diciendo, los populares vota por mí, pero si no está conmigo, pues la alianza no es. Es más, hasta por proyecto de dignidad, vota por, pero no vote por la alianza. El mejor ejemplo, el mejor escenario para el partido no progresista sería, y esto son cosas que yo, vuelvo y te digo que son cosas que yo he visto, aunque haya ventaja y todo lo que tú creas, es que los números de la comisionada y del PNP son cerca de un 40%, son 40, 41%. Y aquí se está intentando hacer de que los otros dos partidos alcancen 25 y 25. Entre ellos dos tengan 25 y 25, y ahí tú tienes 50, 40, 90, y entonces tienes a ver tu dignidad que tienes el 10%. Ese es el mejor escenario para el PNP. Ese es el mejor escenario, porque con eso logras varias cosas. Con eso tú logras que tú prácticamente duplicaste el nivel de lo que sería la oposición, de cualquiera de las dos. Pues son 25 puntos, quizás en la fluctuación, y tú tendrías un 41, 40%. Así que tú prácticamente englobaste ya todas las elecciones, por lo menos para una elección adicional, por lo menos, por lo menos. Porque la oposición ya tú prácticamente la diluiste prácticamente en su totalidad con 25 puntos en cada uno de ellos. Así que tú tendrías una... Claro, si juntaras el Partido Popular y juntaras la alianza, entonces habría que haber una alianza de las alianzas del Partido Popular con los otros dos grupos para ver si eso pudiese, en general, englobado, poder manejar lo que pudiese ser la cantidad de votos que tuviese el PNP. Bueno, eso habrá que verlo. Eso en 1920 se dio, y eso ahí fue que se dio en el origen de la palabra Belamogoya. En aquel momento, que ahora la repiten algunos candidatos ahora, ¿verdad? Pensando que un discurso de 1915 al 2024 es efectivo, pero allá los que quieran hacerlo. Lo que quiero decirte con esto es que lo que se está vislumbrando en términos de lo que es la proyección y de las cosas que yo he podido ver y manejar, y obviamente que uno está en la calle también, ha visto cosas y habla con gente, es que hay un 42%, 40% en números constantes de la comisionada. Claro que quisiera que tuviese votos del Partido Popular, porque mientras más votos que tú tengas, mejor para ti, pero es parte de lo que tú mencionas, es que esa erosión no siga alimentando y que siga volando esa chiringa. Jennifer González prefiere fortalecer al Partido Popular y evitar la erosión, así que el mensaje... O evitar que se debilite más. Por eso, o sea... No quisieran fortalecerlo, sino... Prefiero ponerle un dique a la erosión. Exacto, exacto. Prefiero ponerle aquí un parcho a esto para que no siga para allá, porque... Aguantar la hemorragia. Para evitar, correcto. Es torniquete. Es torniquete, correcto. Y mi impresión, y por si acaso le dije a esta albino, me dice, Jay, por favor, es que me parece, es que yo no veo la estrategia. Hay populares que jamás van a votar PNP. Así es. Porque es que ella lo sabe. De hecho, con Luis Fortuño, se sabía que él iba a ganar por doble dígito. Y aún así, Aníbal sacó 42%. Eso no es poca cosa. Obviamente, estamos en el Partido Popular de hace 20 años. Claro. Pero, o sea, de un tipo que ha acusado 24... Después de todos los impuestos, porque sí, que la legislatura mala, lo que sea, sí, tuvo un bad deal, porque la verdad es que ser gobernador con la legislatura de oposición que tuvo Aníbal, de verdad fue una confrontación épica. O sea, pero, dicho eso, pues, tampoco es que Aníbal era un hermanito de la caridad del pueblo. Ah, claro. O sea, aquí había todo el mundo en eso de estrategia y sus trucos. Y los dos lados aquí bandearon para lo que fuera. Dicho eso, lo cierto es que ese partido, mi impresión es que ahora mismo, tiene que decidir entre si quiere detener el PNP o proyectar la unión permanente. Y ese es, o sea, ese proamericano que históricamente cree en el Estado Libre Asociado porque dice, espérate, esto es el Estado. Y así los impuestos. No voto por el presidente, pero no tengo los taxes. ¿Tiene algo parecido a lo que dice Adolfo Kranz? Bien parecido a lo que dice Adolfo Kranz. Adolfo Kranz, ese voto. Los Adolfo Kranz, los silistas que ven en el Partido Popular el partido que es proamericano. Yo me acuerdo, la campaña de Luis Fortuño fue la unión permanente. La campaña de Sila Calderón es en unión permanente con los Estados Unidos. Yo me acuerdo a sí mismo porque la querían proyectar como una izquierdosa y Sila Calderón no lo permitió. Y su estrategia fue eso mismo, en unión permanente con los Estados Unidos. Y esa frase, que me ha parecido fascinante por una frase que siempre gana. Porque una frase ganadora, yo quiero una relación permanente o quiero una unión permanente. Esa es la famosa frase. Y esa frase, Jennifer González la usó como cuatro veces. Dice, esto es genial. Esto está estudiado. Está medido. Está medido. Estoy seguro que está medido. Bueno, tú sabes más que yo. Esta es la primera vez, Jel, te voy a decir esto. Esta es la primera vez que, que yo haya tenido conocimiento de que aquí se está llevando a cabo una elección o una campaña política casi de la misma manera en que se lleva a una campaña presidencial. En términos de cómo tú mides la opinión pública. Bueno, Francisco Domés estuvo en la campaña de Hillary Clinton. De Hillary Clinton. Así es. Y es la primera vez. Se llevó igual en la primaria pasada contra Pedro Pierluisi. Para que tú veas que yo puedo ser objetivo aunque me agarran el piso y no me den entrevistas. Pero hay otra gente que no puede. Pero nada, dejémoslo ahí. Hay gente que es así. Y esta es la primera vez que yo te tengo que decir que esto no es un asunto folclórico. Yo he visto mucha campaña folclórica por ahí. Yo he visto mucha campaña en años pasados. Aquí no. Aquí se está midiendo. Y es evidente porque es que no es un asunto de que nadie nos puede sorprender. Es evidente que no hay nada que se haga sin que antes se haya pensado que han habido Berlice. Sí, lo han habido Berlice. Pero es las partes donde no está ensayado. Exactamente. Exactamente. Pero incluso aquí han habido proyecciones de otros candidatos. Vamos al caso de Jesús Manuel. Jesús Manuel Panamí cometió una torpeza electoral o una torpeza en proyección de su campaña política en coger el pareo de fondos que cogió. Por eso es que al día de hoy él tiene el pareo de peso a peso de que él coge un peso le dan uno. Juan Dalmau cogió que si él recoge uno le dan cuatro y por eso él tiene un millón y medio. Pues Jesús Manuel nunca para poder llegar a un millón y medio de Juan Dalmau tiene que recoger cuatro pesos adicionales a los que Juan cogió. ¿Dónde está la lógica de eso? ¿Me entiendes? Si tú contabas con que te iban a donar un montón de chavos pero que sabemos que no es el caso. Para los que no saben el fondo voluntario para campañas políticas en Puerto Rico tiene dos mecanismos uno de hasta un millón de dólares donde tú recoge un dólar y el Estado te parea hasta un millón es decir tú consigues 250 mil y yo te doy un millón y básicamente así fue en el caso de Juan Dalmau y la alianza y demás así fue como lo hicieron todos los otros partidos se metieron a eso menos el partido popular del PNP el partido popular del PNP es el pareo uno a uno ¿por qué lo hace eso? Ah pues cuando yo voy a recaudar más de un millón pues automáticamente un millón por un millón puede llegar hasta 10 correcto eso voy tú recaudabas 5 millones se convierten en 10 millones eso es la ley y la ley se hizo precisamente partidos pequeños tengan un milloncito aquí jueguen con su milloncito que yo llego a 10 los partidos grandes históricamente gastaban 11 millones de dólares en la campaña política eso más o menos lo que se ha gastado históricamente Alejandro Aníbal Fortunio 11 millones de dólares el número de 10 millones sale de ahí porque ese es el número más o menos que estaba estando en campaña política la verdad es que el partido popular al acogerse al mecanismo de pareo de peso a peso para poder llegar a un millón tiene que llegar a recaudar 500 mil mientras que Juan Dalmao para llegar al millón tiene que recaudar 250 mil y eso pues digo 200 mil sobre ese caso sí que sí de acuerdo contigo pero obviamente yo presumo que Jesús Manuel pensó que iba a poder recaudar un millón de pesos para llegar a dos millones pero pues yo puedo pensar otras cosas pero él tenía su experiencia en recaudación de fondos y él ya ha visto cómo se estaba comportando eso y en el momento en que él pudo haber tomado esa decisión yo creo que él se pudo haber proyectado de alguna manera que quizás él pueda haber dicho es que van a decir que eso es debilidad lo que ustedes quieran pero ahora tienen que hacer lo que tienen que de verdad ya no tienen tiempo son 40 días para una elección yo te diría que lo que queda es un mes te voy a decir algo mi impresión del silencio de proyecto de dignidad y de la ausencia básicamente es más basado en que todo el mundo sabe que lo que va a decir estos son los debates porque hay tres debates en octubre tres en octubre eso de nuevo pregúntale a Charlie Delgado Altieri cómo puede hacer que un error en un debate cambie todo Alejandro García Padilla el míralo míralo casi le cuesta la elección o sea un error en un debate puede ser la diferencia o sea era la grande Aníbal campaña cerrada así así que si tú sabes también esa es otra me parece que Jesús Manuel un poco dijo mira sabes qué aquí lo importante va a ser los debates porque lo demás yo no voy a tener nunca los chavos que va a tener Jennifer que va a tener 10 millones de pesos de acuerdo contigo que fue un error yo no entiendo la estrategia pero nada y pienso un poco que Javier Jiménez está jugando ese juego también el juego de los debates va a ser la clave aquí de quién realmente va a ganar así que yo me voy a preparar para en los debates lucir de cierta manera obviamente todo el mundo tiene un problema y Juan de Amado tiene un problema en los debates uno que la expectativa de él es que es aquella o sea que él es el mejor debatiente y por mucho así que cualquiera que luzca más o menos bien al lado de él realmente hace que luzca menos bien porque él es el papaupa de la matica en los debates como siempre fueron los del PIB y cuando el papaupa de la matica tiene gente que luce ok al lado pues lucen mejor que el papaupa de la matica que fue lo que le pasó a María de Lourdes Santiago cuando estaba al lado de Lugar gracias